Ya que el área de alumbrado público del Ayuntamiento de Zacatecas no atendió los constantes reportes de los comerciantes de la avenida Villa Antigua y los colonos del fraccionamiento con el mismo nombre, ellos mismos fueron los que le dieron solución a la falta de alumbrado de esta vialidad. ¿Usted que después de cuatro meses por fin tienen alumbrado público en Villa Antigua, sin embargo, no porque el área de alumbrado de Zacatecas lo haya restablecido? No, no fue el personal de alumbrado público, fueron las personas que vienen a hacer el deporte del rebote, ellos fueron los que acomodaron, acomodaban los cables y gracias a ellos pues tenemos la luz. Lamentable la situación porque ustedes constantemente hacían reporte al área de alumbrado público de Zacatecas, incluso por este medio también se les notificó. Exactamente y no nos hicieron el caso de ponernos la luz y pues gracias a estos chavos pues ahora tenemos una semana ya con la luz bien. Usted me dice que a raíz de esto pues se ha notado que hay mayor movimiento en esta zona y que ya se puede apreciar menos la gente que se reunía en las esquinas a ingerir bebidas embriagantes. Ok, sí ya con la luz ya es más diferente, ya los locales pues van a abrir, ya están abriendo otros locatarios y pues ya la gente que se veía anteriormente que venía a tomar o otras cosas pues ya no se ven, ya se retiraron por lo mismo que tienen la luz, la luz pública. ¿Qué opinión tiene usted de acuerdo a que el área de alumbrado no está haciendo bien su trabajo, no está siendo responsable con el compromiso que tiene con la ciudadanía? Pues ahí ya sé, no sé qué comentarle verdad, pero pues sí deberían de ponerle un poquito más de interés al trabajo porque se necesita y sobre todo porque hay mucha inseguridad, eso genera inseguridad. Me decía que usted aquí un poquito más abajo en ocasiones veía estos camiones, estas grúas del área de alumbrado público de Zacatecas, sin embargo pues nunca subían hasta acá para verificar este problema. Exactamente, sí pasaban, pasaban pero no venían a hacer el trabajo, venían a hacer otras actividades pero lo que era el alumbrado público pues nunca, nunca lo solucionaron ellos, nunca hubo respuesta. Usted en este momento pide que pues ya si no hizo el trabajo el área de alumbrado por lo menos se deje ya establecido estas luminarias, no que vengan a retirarlas o a quitarlas nuevamente. Exactamente, esperemos que así esté y que dure para buen rato, aunque no hayan arreglado los sellos, pero pues que ya nos dejen la luz, que les respeten. Con imágenes de Mauro Valdés, Erandy Moreno, Denuncia Ciudadana.